TikTok es la red social con más crecimiento en estos momentos. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio, en Videoconsejos Imagen, vamos a platicar si conviene que abras tu perfil de TikTok y si beneficia o no a tu reputación. Lo primero que te quiero decir es que me busques en redes sociales, búscame en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en TikTok, no, en TikTok no, ahorita no estoy en TikTok. ¿Quién sabe si el día de mañana esté? Pero ahorita no estoy en TikTok y ahorita te voy a decir por qué sí, por qué no. Entonces, vamos a ordenar un poquito las cosas y te voy a decir si conviene o no conviene que abras tu perfil. Esta red social, que no es una red social nueva, pero es una red que ha agarrado mucha popularidad, ha agarrado o ha ganado esta popularidad porque muchas personas, sobre todo de la generación Z, están utilizándola y pues ha tenido un muy buen impacto. ¿Conviene abrir tu red social TikTok, sí o no? Yo te diría sí, pero, o sí, pero depende. La primera cosa que te diría sí, pero, es que consideres el lenguaje de la red social. Y aquí quiero ser muy claro con lo siguiente. Las redes sociales o las plataformas digitales te imponen un lenguaje, más no un contenido. Esa es la primera cosa que quiero que entiendas. La red social te impone el lenguaje, no el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a entrar a TikTok, no tienes que entrar haciendo lo que hacen todos los demás. Ahorita en TikTok, que es esta red social china, pues la mayoría de las personas están entrando y están haciendo bailes, están haciendo un lip sync, están haciendo bromas, están haciendo chistes. Como los videos son muy cortitos, están utilizándolos para eso. Y entonces, he visto periodistas, empresarios, políticos, consultores, artistas, todo mundo está entrando a TikTok haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los demás. No es así. La red social te impone el lenguaje. ¿Qué quiere decir? El lenguaje de TikTok a lo mejor estará en los stickers que utilizas, a lo mejor estará en el formato, que es un formato vertical, estará en la duración de los videos. Ese es el lenguaje. Te tienes que comunicar distinto. Tienes que adaptar tu contenido a TikTok, pero no puedes dejar que te imponga lo que hacen los demás a tu contenido. Primera recomendación. Segunda recomendación. ¿Conviene abrir mi perfil de TikTok? Sí, pero no tengas solo TikTok. No tengas solamente esta red social. ¿Y en esto qué te diría? Hay mucha gente que gana mucha influencia en TikTok o gana muchos seguidores en TikTok y dice, pues para qué me salgo, me voy a quedar aquí. Primera cosa por la que no te recomiendo que solo tengas tu TikTok es que es de estas redes sociales que son muy volátiles. Las redes sociales que tienen poco tiempo en Occidente teniendo mucho éxito, puede ser que de repente se las coma el mercado. No es ninguna novedad que Facebook está tratando de tirar a TikTok. Lo intentó con Lazo, una plataforma que tenían. Parece que ahora van a tener alguna cuestión directamente en Instagram o buscarán diferentes estrategias y diferentes opciones. Lo que tienes que pensar es que en una de esas se muere TikTok, ¿eh? Yo creo que no. Ha ganado mucha popularidad. En una de esas no se muere. Pero imagínate que construyes mucha reputación y después se muere la red social. Cita en TikTok, pero no solo tengas esa. Muy importante. Tercera recomendación. Cita en TikTok, pero no confíes en esa influencia. No confíes en esa influencia y aquí se me van a echar encima algunos. ¿Pero a qué me refiero con no confiar en esta influencia? Quiero decirte que es muy fácil crecer en TikTok. Es muy fácil crecer en este perfil. Pero algo que es bien importante es que no necesariamente te consumen. No necesariamente la gente que te ve es una persona que se va a meter a tu página web o que va a consumir los productos o servicios que ofreces. Así que no te confíes, ¿eh? Qué bueno que tengas muchos seguidores en TikTok, pero no basta con tener esos seguidores. Hay que sacarlos de internet o hay que sacarlos de la misma plataforma para que tengan o tomen alguna acción. Es bien importante pensar en esta parte. Cuarta recomendación. Sí abre tu perfil de TikTok, pero tienes que ser constante. Si ya decides abrir TikTok, tienes que darle su tiempo, tienes que darle el tiempo para entenderla muy bien, compartir bien lo que necesitas, utilizarla estratégicamente. Te diría, sí puedes abrir TikTok, pero tienes que ser muy estratégico en esa parte. Por eso yo hoy no tengo TikTok, porque tengo demasiadas plataformas digitales y yo tengo la creencia, yo tengo la idea de que si tú vas a abrir una plataforma, vas a abrir un perfil en YouTube, vas a abrir un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, tienes que darle su tiempo. Nada es peor que tengas el perfil, pero que no lo uses. Que tengas el perfil, pero que no publiques, que lo tengas abandonado. Así que por eso yo no tengo TikTok el día de hoy. Después podré tenerlo, no dudo que pase, pero cuando le quiera dar el tiempo, porque ahorita voy a pensar en mi podcast, que es algo más importante para mí. Entonces, ¿qué te diría? Sí, claro, sí puedo tener TikTok si le voy a dar tiempo. Si no le vas a dar tiempo, olvídalo. Y quinta razón, en donde te diría, sí puedes tener TikTok, pero analiza bien el mercado. Hay muchas redes, hay muchas empresas sobre todo, que están utilizando diferentes plataformas y dicen, ¿a dónde le metemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde metemos dinero? No, pues TikTok. Todo el mundo está queriendo ver TikTok y todo el mundo está haciendo TikTok. Si yo ya había mi artista favorito o yo ya había tal. Ok, sí, está bien, pero analiza tu audiencia. Analiza la audiencia que va a consumirte en TikTok. Como te decía, son muy chavos, son de esta generación centennial y los centennials son los que están en TikTok como early adopters. Hoy por hoy, muchos millennials ya migraron para allá y hoy ya hasta muchos Zs están, muchos X, perdón, están por ahí. ¿Qué te diría? Analiza quién está ahí. Si ahí está tu consumidor, hombre, por supuesto, éntrale, pero piensa muy bien quién te va a consumir. Finalmente te diría, ¿sí te recomiendo utilizar o abrir un perfil de TikTok? Claro, siempre y cuando vaya con tu estrategia digital, siempre y cuando vaya con tu estrategia de comunicación y con los objetivos que tienes con las redes sociales. Para cerrar el video te voy a platicar de Luis Hernández, un exfotbolista mexicano que está haciendo un exitazo en TikTok. Me cae muy bien, me da mucha risa los TikToks que sube, pero él es un exfotbolista. ¿Qué está haciendo profesionalmente hoy? No tengo ni la menor idea. ¿Qué quiere hacer? No lo sé, pero si lo que él quiere es ganar posicionamiento en TikTok para después contratarse como director técnico, contratarse en la Federación Mexicana de Fútbol, tener un puesto en la política, algo así, dudo mucho que su influencia en TikTok le vaya a funcionar. Así que piensa muy bien si va contigo, piensa muy bien si va con tu estrategia y si sí, pues en una de esas, allá nos vemos. Yo soy Humberto Gutiérrez, ya sabes cómo me encuentras en todas las redes sociales, como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen, suscríbete al canal de YouTube para que no te vayas a perder ninguna de las recomendaciones que tengo para ti. Nos vemos la próxima.